Está la ley del Presidente de la Cámara que tiene que ver con los centros vecinales, la regulación del funcionamiento y de la constitución de centros vecinales. Nosotros hemos trabajado con la Federación de Centros Vecinales y hemos planteado algunos aspectos bastante interesantes, siempre a solicitud de ellos, a instancia de la Federación y de este grupo de vecinalistas, entre ellos que puedan los centros vecinales, siempre que cumplan con la ley de contrataciones de la provincia que puedan realizar obras públicas menores, esto es central. Nosotros decíamos, bueno, a ver, la poda de yuyos en los distintos barrios, el arreglo de un cordón cunete, el arreglo de un bache, esto que lo puedan llevar adelante los centros vecinales mediante cooperativas, mediante trabajadores particulares, pero quién mejor que los que están allí puedan hacer este trabajo y además el control de los propios vecinos que saben que son ellos los que están responsabilizados en hacer este tipo de tareas. También, bueno, se plantea algo esencial que no venía sucediendo, que todos los vecinos, absolutamente todos, que viven en el barrio, que viven en la jurisdicción del centro vecinal, que habrá y solamente puede haber uno por barrio, recordemos esto, todos puedan participar activamente de los centros vecinales, todos puedan ser socios y una vez transcurrido cierto plazo, como dicen los estatutos, además puedan ser miembros de la comisión directiva. ¿Para regularizar los centros vecinales deben contar con personería jurídica, diputados? Absolutamente, porque esto corresponde al Código Civil, son asociaciones civiles, el Código Civil, tanto el anterior como el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, regula cuáles son los requisitos para constituirse como centro vecinal, como asociación civil, entre ellos obviamente contar con personería jurídica. Nosotros hemos regulado otros aspectos, lo que les contaba, por ejemplo, esto de la universalidad en la participación, de la posibilidad de hacer obras públicas menores, otro tema interesante, que formen parte del directorio con voz, pero sin voto, de AMT, algo que han pedido y han solicitado ellos junto con otras organizaciones que se dedican a la materia o gremios. Ellos decían, nosotros también como vecinalistas queremos tener participación en la AMT, nos ha parecido fenómeno y entonces hemos modificado la ley de AMT para incluirlos a ellos.